Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review y bueno, ahora estoy en esta ocasión en compañía de mis amigas super heroínas Supergirl y Poison Ivy y bueno, ahora en esta ocasión les traigo otra figura más de Transformers y es de mi línea favorita de juguetes de Transformers, Transformers Alternators y en esta ocasión les voy a traer una figura que me costó mucho obtenerla y que siempre he querido tenerla desde los primeros momentos en que la vi bueno, como yo ya les dije, esta figura me costó mucho obtenerla pero como yo ya les dije, al final la obtuve en el Persa Bio Bio con un precio de 40 mil pesos más o menos y bueno ahora en esta ocasión el turno es para Transformers Alternators Smokescreen bueno, aquí podemos ver esta hermosa figura de Smokescreen de Transformers Alternators como sabemos este es un auto a escala licenciado recordemos que todas las figuras todas las figuras de Transformers Alternators son autos de lujo a escala licenciados y bueno aquí podemos ver que su modo alterno es un Subaru impresa del campeonato mundial de rally y es precisamente de la temporada 2003 y con este auto compitió en esa misma temporada el piloto finlandés cuatro veces campeón del mundo Tommy McKinnon bueno, ahí podemos ver claramente que ahí dice en la ventana en la ventana lateral posterior dice los nombres ahí McKinnon y su navegante Lainström podemos ver que hay dos banderas finlandesas de este lado también se ve pero acá lamentablemente está raspado está raspada esta descripción está decastada dice también que compitió en el rally de Monte Carlo del año 2003 de la temporada 2003 también es el auto con el que fue campeón el noruego Peter Solberg y bueno aquí podemos ver un logo del rally de Monte Carlo aquí hay otro de este evento acá también ahí también se ve y por supuesto aquí también bueno podemos ver que es muy idéntico al al verdadero al original de hecho bueno sus cuatro ruedas se deslizan perfectamente podemos ver que tiene podemos ver que tiene su suspensión amortiguada funciona mediante unos imanes que se pegan que están en esta barra que están en la barra de dirección y en las y en la barra que sostiene las ruedas y bueno podemos ver que claramente la barra de dirección tiene movimiento y bueno entre más detalles bueno tiene una gran cantidad de detalles este automóvil bueno antes que sigamos con con los demás detalles lo vamos a comparar con este que no es Transformers pero es un auto escala también con el Subaru impresa WRC del 97 que este fue piloteado piloteado en esa temporada por Colin McRae podemos ver que este es casi la mitad de tamaño es casi la mitad este que este otro como ustedes pueden ver vamos a levantar la toma para que lo distingan en tamaño y bueno aquí podemos verlo podemos ver que los colores son el azul y el verde claro podemos ver bueno aquí podemos ver que la parte frontal bueno aquí dice Subaru World Rally Team acá el nombre del equipo Subaru el ex equipo Subaru del Rally Mundial aquí podemos ver la página web en este lado en este otro esta es la página web de Subaru en Francia y aquí también bueno también podemos ver entre más detalles bueno ahí podemos ver el logo del lubricante francés Motul Motul una marca de lubricantes para motores francesa ahí podemos ver el logo de Pirelli antiguo proveedor de neumáticos del Rally Mundial y que actualmente le da neumáticos desde 2011 a la Fórmula 1 bueno ahí también se ve otro logo de Pirelli acá también se ven dos más y acá también se ve otro y también se ve otro acá Alpine Star que es una marca de ropa deportiva bueno también podemos ver acá ahí podemos ver el logo de STI la división de autos o sea la división deportiva de la marca Subaru ahí podemos ver un logo de Robin que no tengo ni idea que será no me refiero a Robin el de DC Comics bueno aquí podemos ver el tradicional el tradicional y famoso logo de las Pleiades de las constelaciones de la automotriz japonesa Subaru que es una empresa recordemos perteneciente al grupo automotriz japonés Fuji Heavy Industries ahí podemos ver una E del depósito de combustible un voltio también podemos ver aquí podemos ver una pegatina bueno acá en la parte de arriba del parabrisas podemos ver una pegatina del logo de la marca Subaru aquí también tiene otra pegatina acá atrás también tiene otra pegatina del logo de Subaru bueno podemos ver que sus luces son de color rojo ahí podemos ver esas luces blancas son las de retroceso bueno aquí también se ve el logo de la constelación de Subaru ahí podemos ver el logo de ProDrive que es una empresa de automovilismo británica que no solamente ha ayudado no solamente colaboró con Subaru también colaboró con Ford y Aston Martin una empresa de automovilismo británica aquí podemos ver la patente que dice la placa patente dice S30WRT aquí podemos ver su tubo de escape que está cromado los rines son de color dorado podemos ver también aquí el toma de aire otro logo de STI podemos ver aquí también dice STI Performance otro logo de ProDrive bueno acá bueno acá en lo que es el alerón también dice STI Performance también ahí está la cámara on board la cámara on board del automóvil sus espejos retrovisores también se ven no no son no son espejos de verdad son espejos con pintura simulando con pintura plateada simulando que son de verdad muy muy bonito bueno puede vamos a bajar la toma bueno puede puede doblar de acuerdo a la maniobrabilidad de la rueda bueno también tiene sus limpias parabrisas acá tiene el tanque ahí está la tapa del tanque de gasolina muy muy bonito este auto tiene muchos detalles como yo ya dije y bueno tiene también también se le pueden abrir sus puertas como si fuera un auto a escala común y corriente como todas las figuras de la línea alternators también se le puede abrir su capó el maletero también se puede abrir y bueno ahí podemos ver el motor que obviamente es su arma su pistola en el modo robot muy muy bonito este autito y bueno ahora ahora sí vamos a empezar con la transformación bueno lo primero abrimos el capó de nuevo esta vez para sacar el motor aquí pueden verlo el símbolo autobot en ambos lados pintado de color rojo y en relieve el motor se transforma así de se mueve esta pieza y eso y ahí se convierte en la pistola en el revólver que acabo de mencionar se le puede poner en cualquiera de estos dos ahí se le pueden poner en cualquiera de estos dos orificios hay otra cosa otro detalle que se me olvidó decirle podemos ver que en las luces delanteras dice el logo de PIA una una marca de repuestos de tuning japonesa que está en este foco y en este otro foco también y bueno ahora sí bueno lo primero la transformación de este es algo difícil y bueno vamos a desprender esta sección y bueno ahora vamos vamos a vamos con lo que son vamos a tomar la sección que de la parte de la la parte la parte trasera del vehículo y bueno y obviamente se separa en dos para formar las piernas ahora las puertas quedan así ahora vamos a ahora vamos a girar esto ahora las mitades las dos mitades del para parachoques quedan quedan así para que formen como si fueran sus dedos y bueno vamos a hacer vamos a hacer un vamos a alinear en la figura para que no no esté inestable ahí y bueno vamos a vamos a desprender estas secciones de los de los de los asientos vamos los asientos van a quedan así en esa posición ahora estos paneles de acá los vamos a dejar así y bueno y así queda y además juntamos esta pieza con con las piernas y bueno vamos ahora vamos a bajar el volante ahora el techo queda así ahora vamos voy a subir de nuevo la toma vamos a sacar estas piezas que son sus brazos ahora lo que es la lo que es la dirección lo que es la barra de dirección del 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 auto queda así la bajamos y bueno ahí podemos ver la cabeza del de smoke screen ahora vamos a vamos a bajar el para brisas ahora esta 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 pieza queda así vamos a eso queda así y bueno eso la parte frontal del auto queda como su pecho todo ahora los brazos ahora vamos a esta la parte más difícil los brazos hay que tener cuidado porque si forzamos mucho es probable que nos quedemos con los brazos en la mano ahora vamos con el otro todo ahí sí ahí quedó alineado eso porque hay que tener cuidado porque no hay hay mucha probabilidad de que si forzamos mucho esas piezas es probable que bueno los brazos más bien es que nos quedemos con ello en las manos ahora bueno vamos a hacer unos últimos ajustes vamos a alejar la cámara bueno ahí tiene perdón se me cayó voy a hacer de nuevo la alineación voy a de nuevo alinear la figura así quedó bueno bueno ahí tenemos amigos y amigas finalmente a smoke screen de transformers alternators absolutamente transformado en su modo robot y bueno es una muy buena figura bueno vamos voy a tomar la cámara y bueno ahora voy a hacer un acercamiento a su cara ahí pueden verla muy parecida o sea algo parecida a la de en su contraparte generación 1 en cuanto a articulación bueno tiene articulación en la cabeza 360 grados sus brazos también tienen articulación 360 grados se mueven hacia los lados también pero no mucho porque esto esta pieza lo lo estorban estorban el movimiento no tiene articulación en los antebrazos bueno articulación también tiene las piernas hacia hacia los lados hacia atrás y hacia adelante también 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 la tienen las rodillas ahí ahí también esta pierna también tiene movimiento y bueno y bueno eso es lo que esa es la articulación que tiene esta figura y bueno ahora vamos a ponerle su arma como siempre prefiero el brazo o sea la mano izquierda o sea la derecha quiero decir bueno ahí podrán ver ahí tiene un orificio de la palma ahí bueno y ahí está así ahora así completo bueno y ahora a continuación vamos a hacer unos comparativos con esta figura espérenme un momento aquí bueno aquí está junto a otra figura de la línea alternators junto a grimlock el formustan plateado de alternators bueno aquí podemos ver que son son casi son de hecho del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar del mismo tamaño ambas figuras en cuanto a estatura y bueno ahora vamos a hacer un lado esta y ahora con otra figura ahora con una de tamaño distinto de estatura distinta ahora bueno aquí está junto con otra figura del mismo nombre otro small screen en este caso el de transformers prime beats hunters bueno podrán ver bueno los hombros le llegan hasta la mitad de hasta el final del antebrazo hasta la mitad del brazo le llega la estatura de este a este como ustedes pueden apreciar y bueno el modelo bueno la figura para mi 100% recomendable se la recomiendo a todos los que les gustan los autos y los transformers como yo por ejemplo y bueno es ideal esta figura no solamente para los fanáticos transformers también para los que son fanáticos de los autos aunque bueno aunque no sean tampoco fanáticos los transformers igual lo recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije al principio esta como yo ya le dije al principio esta figura me costó 40 mil pesos bueno ustedes saben que comprar un si alguien quiere comprar un transformer tiene que ahorrar un poco de plata para adquirir uno bueno este me costó mucho adquirirlo como yo ya había dicho también al principio de hecho esta es la cuarta figura de la misma de la línea alternators que tengo porque ya tengo a Deeden a Optimus Prime y a Greenblock y y bueno y también quiero adquirir más figuras de esta línea espero que lleguen más aunque es una línea algo escasa porque es difícil que lleguen al tiro y bueno eso quería decirles así que ya saben 100% recomendable para mí mi línea de juguete favorita transformers alternators y bueno con esto yo me despido espero que les haya gustado por favor comenten den me gusta y suscríbanse cuando lo vean nos vemos en otro video soy Tefe Coyote F1 adiós camifuera chao chau chau